Muy buenos días amigos, yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos a un nuevo video de Escuela Digital. Este es el primer video del 2015, es un tema que he dejado por mucho tiempo pendiente. En realidad he dejado bastantes temas pendientes por motivos de trabajo y mi compromiso para el 2015 es meterme con mucha fuerza a esto de los videos y poder estar cumpliendo con más frecuencia. Bien, ¿sobre qué tema vamos a conversar el día de hoy? Sobre crear un menú responsive basándonos en un video que ya habíamos hecho hace un tiempo. Así que vamos al grano, vámonos acá a la web de Escuela Digital, vamos al blog porque vamos a descargar el proyecto que hicimos en un video anterior. Si no has visto este video, que es un menú vertical con unos efectos bien bonitos en hover, en un menú para un restaurante, lo puedes ver acá arriba. Haz clic acá arriba de mi cabeza y vas a poder ver este video y después que lo hayas visto, regresas aquí y ves la continuación de cómo transformar este video en responsive. Bien, vámonos al blog y por aquí está. Si tú ves este video de acá a varios meses, quizás no esté en la primera página del blog, simplemente dale a la siguiente o búscalo, usa el buscador de aquí y listo. O usa Google por último. Aquí está. Crear un menú vertical con efectos CSS3 y aquí está el proyecto. Así que vamos a descargarlo para continuar justamente en el punto en el que nos quedamos aquí, ya ves. Aquí lo tengo, vamos a extraerlo. A ver, más con esto no, con 7zip. Ahí está, vamos a borrar el zip y acá lo tenemos. Tenemos nuestro archivo. Es simplemente un ícono, un archivo de íconos, un PNG. Este es un screenshot que simplemente el preview del proyecto. Puedes borrarlo y no pasa nada. Tenemos los estilos y tenemos el menú. Vamos a ver el menú para reflejarnos la memoria. Aquí está el menú. Y aquí tenemos los efectos bien bonitos. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este proyecto es hacer que este menú sea responsive. Y lo primero que vamos a hacer para eso es añadirle algo de contenido a esta página que está vacía. Bien, vamos a abrir el HTML como código por un lado y como web por el otro con Chrome. Voy a usar Live Reload en este proyecto porque voy a editar algo de HTML y quiero que se vean los cambios también. Live Style solamente aplica cambios en vivo para CSS. Entonces, vamos a llamar a Live Reload. Aquí está. Lo ejecutamos. Lo ejecutamos. Vamos a decirle que me inspeccione en la carpeta. En este momento estoy en la carpeta de descargas. Y Escuela Digital Menú. Perfecto. Aquí está. Y básicamente eso debe ser todo. Vamos a prender Live Reload por acá. Y aparentemente sí. Vamos a ver. Si yo cambio nosotros por Hola Mundo y guardo. Ahí está. Hola Mundo. Perfecto. Así funciona. Listo. Ahí está. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es llenar de contenido esto para que pareja una página web completa. Entonces, esto lo vamos a meter en un nav. Porque realmente es un nav. Vamos a usar un truco de sublime que es seleccionar todo y usar mayúsculas Shift, ¿no? Mayúsculas Alt, W. Para envolver un trozo de código en un trozo de código en un trozo de código en una etiqueta. Que tenga un h1. Que tenga un h1 y en este h1 vamos a llamarle menú vertical 100% responsive. Guardamos. Y ahí está. Menú vertical 100% responsive. Luego vamos a poner un article y en ese article vamos a poner un p y en ese p un lorem. Vamos a poner dos parrafitos. Listo. Y debajo vamos a poner un footer. Footer. Vamos a ponerle simplemente los créditos de escuela digital. Entonces, vamos a poner acá un A. HRF. Escuela digital. Punto P. Un target. Blank. Que yo siempre lo hago para que no se abra en la misma página y dejen de ver tu web. Target Blank. Y un title. Proyecto realizado por escuela digital. Perfecto. Y vamos a ponerle acá escuela digital. Ya. Listo. Obviamente hay que meterle CSS, pero ya estamos sobre la marcha. Entonces, lo que vamos a hacer, como este menú es vertical, vamos a hacer una técnica que consiste en sacar al menú del área. Eso le llaman off canvas. Sacarlo del canvas. Sacarlo del lienzo. ¿Sí? Entonces, vámonos al HTML. Perdón, al CSS. Lo tenemos por acá. ¿Sí? ¿Esto es? ¿O me equivoco? Sí. Esto es. Perfecto. Entonces. Tenemos todo lo que es el menú. Vamos a comentar un poco el código. Porque siempre es bueno. Menú. Menú. Ahí está. Fin menú. Fin menú. Inicio menú. Fin menú. Siempre es bueno comentar el código para luego saber qué rayos estamos haciendo. Este proyecto lo hice hace varios meses y ahora lo he vuelto a mirar y realmente casi ni me acuerdo las cosas que hice. Lo primero que vamos a hacer es sacar al menú. O sea, hacer el off canvas que les decía hace un momento. Vamos a poner acá posición responsive menú. Listo. Entonces, vamos a poner acá nav. Para el nav lo que vamos a hacer es que va a ser un position absolute. El nav recuerden que es el que envuelve. Miren acá. Envuelve al menú. Entonces, un nav position absolute. Y un nav de cuánto mide de ancho el menú. Veamos. El menú mide de ancho. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que no lo hemos definido. Sí. 15 em de ancho. Entonces, lo que vamos a hacer es un nav de por lo menos menos 15 em. Pero para que menos 15 es decir que se va a salir por lo menos todo el ancho que ocupa. Vamos a ver. Listo. Se fue. Se fue por completo. Miren. Si yo le doy menos 14. Ahí se ve un poquito. Menos 12. Ahí se ve el último. Menos 8. Ya. Ahí se empieza a ver. Entonces, nos damos cuenta que realmente sí está el menú aquí. Y se ha salido del canvas hacia la izquierda porque le hemos dado un left negativo del mismo ancho. Voy a darle un 18. Un menos 18. ¿Sí? Y con eso estamos. Y luego vamos a darle una clase mostrar. Nav.mostrar. ¿Sí? Y nav.mostrar va a tener un left de 0. Obviamente acá no pasa nada porque nav no tiene la clase mostrar. Pero ¿qué pasa si le ponemos la clase mostrar? Ahora se muestra. ¿Sí? Qué interesante. Y se muestra por encima. Eso es lo interesante. Así que vamos a dejarlo aquí mostrado por un momento para poder hacer los estilos. Para saber cómo se va a superponer. Por si acaso le vamos a dar un z-index de 20. Para estar 100% seguros de que va a aparecer por encima de los otros elementos. Acuérdense. A mayor número en z-index más arriba aparece la capa. Es como capas en Photoshop si es que han usado Photoshop. Bueno. Vamos a darle un background. Background. De RGBA. Un negro al 80%. Me parece. Sí. Me parece. Me parece que sí. Un hate al 100%. Perfecto. Perfecto. Ahora no sé qué demonios es este espacio de aquí. Vamos a usar el inspector. ¿Qué cosa es este espacio que hay aquí? ¿Por qué hay un espacio aquí? A ver. Démosle un top 0 en todo caso. Top 0. Ok. Ya. Ya. Ya está. Entonces creo que ya está. Me parece que ya está. Sí. Voy a darle un padding a la derecha. Para que haya una pequeña franjita acá. Esa es una cuestión de estilo. No tienen que hacerlo. Simplemente son locuras mías que a mí me gustan. Un padding. Un padding right. De 0.5m. Vamos a ver qué tal se ve. Y aparece una pequeña franjita. ¿La ven? Creo que es muy gruesa. Vamos a darle 0.5m la mitad. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer aquí. Vamos a añadir aquí un botón. Que va a ser el que nos va a permitir mostrar. Y ocultar este menú. Vamos a poner por aquí. Un divascio. Que va a ser un id. Con la clase mostrar nav. Perdón. Con el id mostrar nav. ¿Sí? De momento no hay nada. Porque simplemente es un div vacío. Pero lo que vamos a hacer es darle un tamaño. Para eso yo tengo por acá un ícono. Que lo voy a meter. Se llama menú-icon.png. Vamos a ver su tamaño. Es de 30 por 30. Perfecto. Entonces vamos a decirle aquí. Nav mostrar. Y ahora vamos a ponerle el mostrar nav. Mostrar nav. Que su ancho width va a ser de 30 píxeles. El height 30 píxeles. Entonces el background va a ser menú-icon.png. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Sí. Ahí lo tenemos. Está detrás. Lamentablemente. Así que lo que vamos a hacer es darle un position absolute. Nuevamente. Vamos a darle un top de 2 em. Uy, uy, uy. Un top de 2 em. Y un left de 2 em. Ahí está. Mejor, mejor, mejor. Y le vamos a dar un z-index. Para que aparezca encima. Vamos a darle un z-index mayor al que tiene nav. Por lo tanto un z-index de unos 30. Ahí está. Qué bonito. Podemos darle 21. Sí. Y con 21 va a funcionar. Pero es una buena práctica dar cierto margen, cierta separación entre las capas. Porque qué pasa si luego queremos meter una capa entre nav y mostrar nav. Si hemos puesto el número 20 aquí y el número 21 aquí, no tenemos una capa intermedia. Se dan cuenta. Y luego tendremos que estar cambiando los valores. Por eso es una buena práctica dejar siempre cierto rango de separación entre los valores de z-index. Sí. Vamos a ordenar un poquito esto. Que si bien es cierto no es imprescindible ordenar alfabéticamente. Pero se hace interesante para poder encontrar rápidamente las propiedades. Como anécdota les comento, el inspector de Chrome no le importa el orden alfabético de las propiedades CSS. La suelta tal cual. Sin embargo, Firebook y el inspector de Firefox hacen lo contrario. Te ordenan las propiedades CSS alfabéticamente. Así tu código CSS no esté ordenado alfabéticamente. Cuando tú inspeccionas con Firefox sí lo ordena. Es una cosa súper curiosa. A Chrome no le importa. A Firefox sí. Es una cuestión completamente de estilo. No hay ninguna obligación. Pero si eres un poquito maniático con el orden. Creo que sí es una buena idea estar ordenando alfabéticamente. Bien. No cambia nada porque es lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es empujar esto un poquito. Si le hemos dado dos M de top. Creo que al nav lo que debemos hacer es darle un padding top. No, acá padding top de por lo menos 4 M. Vamos a ver si funciona. Sí, creo que es mucho. Vamos a dar tres. Sí, me parece que estamos bien. Me parece incluso que es mucho lo que tiene este botoncito. Pero vamos a dejarlo ahí por mientras. Listo. Entonces ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora. Ya tenemos el estilo del menú responsive. De cómo se va a ver cuando se muestre. ¿Ya? Bien. Continuemos. Ya tenemos el estilo del menú de manera visible. Es decir, cómo se va a ver. Y ya lo tenemos también de forma oculta. Si yo le quito aquí la clase mostrar. El menú se oculta. ¿Sí? Está muy claro eso. Y si le doy la clase mostrar. Se muestra. Perfecto. Nuestro trabajo simplemente es que se muestre o se deje de mostrar en ciertas circunstancias. Nada más. Entonces creo que el asunto aquí está súper claro. Vamos a quitarle la clase mostrar. Listo. Y yo este div mostrar nav que me muestra este botón. Que es un botón ya que todo el mundo conoce. Porque en todas las aplicaciones este menú con tres líneas. Este botón, perdón. Te hace pensar en un menú que va a aparecer al pulsarlo. Lo he puesto fuera de nav. Fuera de nav. ¿Por qué? Porque si nav va a estar oculto. Y esto estuviera dentro de nav. Se ocultaría también. Bueno. Vamos al punto. Listo. Ahora lo que voy a hacer es dar un poquito de estilos aquí. Para que esto no moleste. ¿Sí? Este. Estilos para el cuerpo. Voy a decir que el header. Va a tener un width. No. Un width no. Vamos a decir que el h1. H1 va a tener un. Textalign right. Perfecto. Y se va para un lado. Perfecto. Que es lo que yo quería. Otra cosa es que. El body. Creo que el body está por arriba. Sí. Al body vamos a darle un padding a los lados. Ya. Padding de. 0.1. M. Ahí está. Para que no esté tan pegado esto. Y vamos a darle un color. El color va a ser acá. Color. DDD. DDD. Me parece que es muy fuerte. Vamos a darle un RGBA. 255. 255. 255. 255.4. O que color está usando esto. Está usando el DDD también el menú. Bueno. A mí me gusta más así. El h1 nomás le voy a dar un color. Un poquito más fuerte. Para que resalte. Un 7. Se me fue el text line. Text line write. Listo. Ahí está. Vamos a darle un font size también. Porque me parece que está demasiado. Ahí está. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Un margin button. De 1 M. Ahí está. Y el article. Va a tener un. Parent. De 1 M. 0. 1 M. Hace mucho. Perfecto. Y por último el footer. Va a tener un text line write también. Perfecto. Y los enlaces dentro del footer. Van a tener. Un color. Igual a este de acá. Ahí está. Un text declaration. No. Por lo horrible que es ese subrayado. Y vamos a hacer que en hover. Si tenga el text declaration. Hover. Text declaration. Underline. Listo. Veamos. Perfecto. Solamente vamos a darle acá un padding. Top de 1 M. De 2. No es que estoy dando el padding top al enlace. No al footer. Acá debe ser el padding top. Perfecto. Y al footer le vamos a dar un border top de 1 PX Solid. RGB. RGBA. 255. Este es un blanco. Pero. Al 10%. Apenitas. Uh. Muy bien. Entonces un padding top de 1. Y un padding top de 2 M. Ahí está. Mucho mejor. Y un font size. Un font size de 0.9 M. O de 8. Ok. Y ahí lo tenemos. Solamente al artículo le vamos a dar un line height. Porque está muy pegado. De 1.5. Y listo. 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 Lo único que habría que hacer aquí. Pero es una cuestión ya. Como les decía yo. De obsesión personal por el orden. A mí sí me gusta. Es poner esto. Magic padding. En orden. ¿No? Poner esto en orden. Esto de aquí está bien. Esto de aquí está bien. Incluso esto. Al ser estilos generales. Porque no son clases. Son etiquetas. Son selectores de etiquetas. Vamos a ponerlo por arriba. Listo. Fin de estilos para el cuerpo. De la página. ¡Bah! Que hecho. Página. Perfecto. Listo. Solamente el body lo vamos a dar arriba. Esto que estoy haciendo ahorita simplemente es ordenar las cosas para luego entenderme. Es importante que tu código sea legible. Porque puede pasar que después de meses tengas que volver al mismo código que hiciste. Y no entiendas nada. Así hayas sido tú el que escribió el código. No vas a entender nada. Vas a mirarlo y decir ¿para qué hice esto? ¿Y esto qué hacía? Entonces siempre es bueno comentar el código y ordenarlo. Y si trabajas en equipo ni se diga. Pues tu equipo tiene que entender lo que estás haciendo tú. Listo. Entonces esto está. Ya está listo. Vamos a probar si yo le pongo nuevamente la clase mostrar acá. ¡Uf! Class mostrar. Se muestra. Una maravilla. Entonces no hay ni vuelta que darle. Solamente vamos aquí a este botoncito que era mostrar nav. Por acá debe estar. Aquí está. Vamos a darle una propiedad bien curiosa que es cursor pointer. Miren qué pasa si yo me acerco. Sigue siendo la flechita del mouse clásico. El cursor clásico. Si yo le doy cursor pointer. Me acerco. Y ahora aparece esa manito clásica del cursor que me indica que es un enlace. Eso lo puedo hacer con CSS. Eso no es un enlace. Pero al darle cursor pointer. Ya se comporta como tal. Muy curioso. Perfecto. Entonces ya está. Lo único que hay que hacer es que cuando yo pulse esto. Aparezca. El nav. O se le añade a la clase mostrar. Porque repito. Ya lo he repetido un montón de veces. Creo que ya habrá quedado claro. Si yo le doy la clase mostrar. Aparece. Si yo le quito la clase mostrar. Entonces lo único que hay que hacer es que al darle clic aquí. El elemento nav. Obtenga la clase mostrar. Y al volverle a dar clic aquí. El elemento nav. Deje de tener la clase. Mostrar. Eso no se puede hacer con CSS. Es imposible. Así que vamos a recurrir a nuestro amigo jQuery. Miren que esto es responsive. Miren. Es completamente responsive. Vamos a jQuery. Aquí está. Y vamos a descargarlo. O vamos a usar un CDN. Aquí está. Vamos aquí. Y vamos al script. Bueno. Vamos a pegar el código directamente. Aquí hay una cosa que tener en cuenta. Y es que esta doble barra sin el protocolo se usa en web. Pero como nosotros estamos en local. Si es buena idea ponerle el protocolo HTTP. Si no nos puede dar error. Porque estamos en local. Si estás en servidor. Normal. Déjalo sin el protocolo. Solamente con la doble barra. Bien. Y ahora vamos a crear nuestro propio script. Que se va a llamar. Mostrar nav. Mostrar nav.js Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un script. Que es mostrar nav.js Ok. Ya. Y lo que voy a hacer por una buena práctica. Es mandar esto abajo. Abajo, abajo, abajo. Vamos a cortar. Aquí. Cuando cierre el body. ¿Por qué? Porque si no tengo que hacer document.ready y todo el asunto. Entonces para evitar hacer document.ready. Lo mando al final. Al mandarlo al final. Automáticamente está cargando cuando el documento ya cargó. Porque tiene que cargar todo el HTML. Y recién al final cargue el script. Entonces sí va a funcionar. Entonces sí va a funcionar. Ya. Entonces lo que vamos a hacer aquí. Es seleccionar el elemento mostrar nav. Porque tenemos que trabajar con capturar el click aquí. Y que este click. Y que este click. Le asigne. A nav. La clase mostrar. Y que al volver a hacerle click. Le quite la clase mostrar. Entonces. Lo primero que hago es capturar este elemento. Con el ID mostrar nav. Entonces. Dollar. Mostrar nav. Se selecciona igual que como un elemento CSS. Entonces vamos a. Escuchar el elemento. Vamos a darle on. Click. Y. Function. Function. Listo. Entonces. Estamos diciéndole a jQuery que. Cuando se le haga click a mostrar nav. Me ejecute una función. Y esa función va a ser muy sencilla. Vamos a decir que me. Seleccione el nav. Si. Y le añada la clase. Mostrar. Vamos a ver. Uuuu. Se muestra. Pero ahora. Vuelvo a hacer click. Y no se va. Porque lo único que le he dicho. Es que cuando le des click. Le añade la clase. Puedo encadenar otro evento. Y decir que al volver a hacerle click. Le quite la clase. Pero es una tontería. Lo que existe. En jQuery. Es un método muy bonito. Que es. Todo el class. Todo el class. Significa que. Si no tiene la clase. Se la asigna. Y si si la tiene. Se la quita. Es como un interruptor de. Encender. Apagar. On off. Fíjense. Le doy. Se muestra. Le vuelvo a dar. Se oculta. Que bonito. Ya. Continuemos. Entonces. Con el método todo el class. Lo que se hace. Es que se asigna. O se quita la clase. Como un interruptor. Y con esto. Ya nos está funcionando. Automáticamente. Fíjense. Si. Nos funciona. A la perfección. El único detalle. Es que aparece. Muy de golpe. El menú. Y es. Es un poco tosca. La forma de aparecer. Eso se resuelve. Con CSS. Dándole un transition. Para que el desplazamiento. Sea suave. Aquí. Con un tiempo. Para que esto se. No aparezca de golpe. Sino aparezca con una transición. Transition. All. Punto. Tres décimas de segundo. Veamos. Y miren. Ahora se aparece. De una manera suave. De una manera bastante suave. Aparece. Y se va. Para ir cerrando. Vamos aquí. A caniuse.com. Que es una página. Donde podemos. Ver. La compatibilidad. De las propiedades. De. El soporte. De los navegadores. A ciertas propiedades. HTML5. Vamos a ver. Transition. Transition. Funciona. En. IE11. Funciona. En Firefox. Funciona. En Chrome. Chrome. Y funciona en Chrome. Incluso sin. Prefijos propietarios. Entonces. Ya no es necesario. Ya no es necesario. Darle. WebKit. Transition. Most Transition. All Transition. Simplemente Transition. Y se acabó. Este es un buen dato. Ya. Si tú estabas usando. Prefijos propietarios. Para Transition. Ya. Olvídalos. Ya no es necesario. Y eso es todo. Fíjense que bonito. Aquí me sale. Esta cosa horrenda. No sé. Que demonios es. Creo que. Porque le he dado. Un Padding. Me parece. Si. Le di un Padding. Entonces. Lo que podemos. A ver. Vamos a probar. Si es el Padding. Porque cuando yo. Hago aparecer la barra. Aparece el Scroll. Aquí. Lo único que se me ocurre. Es que es este Padding Top. Vamos a probar. Si es este Padding Top. El causante. Y efectivamente. El Padding Top. Es el causante. De este problema. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es dejar el Padding Top. Pero aplicarle una propiedad. Que también. Nosotros conocemos. Que es. Box Sizing. Con el valor. Border. Box. Lo veamos. Listo. Ahora si. El desplazamiento. De. La aparición. Del menú. No me genera. Esa desmaquetación. Tan fea. Que me estaba generando. Hace un momento. Y con eso. Ya lo tenemos. Y eso es todo. Por el video de hoy. Espero que les haya sido útil. Espero que les haya gustado. Como dije hace un momento. Este 2015. Vamos a hacer muchos más videos. Con mucha más frecuencia. Y espero que se suscriban. Compartan eso en las redes sociales. Compártanlo con sus amigos. Y si aún no están suscritos. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.